para el que está preocupado por las plazas que están cerca de sus casas para no tener que trabajar atravesando una provincia o un pueblo entero para poder llegar al trabajo a las 7 y pico de la mañana, etc. para trabajar cómodo cerca de sus hogares en el sitio donde le pertenece, donde se está. Entonces chequeé bien, chequeé muy bien, porque ya en mi caso yo estaba esperando, ya yo me iba a entregar los documentos a otro distrito que queda lejos de mi casa. Pero no, gracias a Dios una técnica bien chévere me dijo mira, dame los credenciales para chequear. La cuestión es que yo chequeo y veo que se dio el caso, se dio el caso y me gustó. Actualizaron la plaza a donde me beneficia trabajar. Yo le aconsejo a ustedes que vayan a la plataforma y chequeen, porque si usted puede cambiar, editar lo que usted necesite de su inscripción del concurso de docente fue enfocado, fue enfocalizado. Entonces ya ustedes saben, vayan a su plataforma, chequeen el distrito que le queda más cerca de su hogar y póngase ahí. Chequeen bien la región que le toca y el numerito de su distrito. Hay que investigar, hay que esperar, hay que preservar. Y ya ustedes saben, sigan, sigan por ahí estudiando. Le voy a dejar unos recursos para estudiar que me lo facilitaron también del distrito. Y sería bueno que ustedes también tengan acceso. Eso es por si no lo tienen. Y si me falta algo, ustedes lo pueden agregar, me dicen, y me lo escriben por un mensaje por ahí. Le voy a dejar el enlace de esta página. Voy a abrir y le voy a enseñar algo. Ah, otra cosa. Recuerden bien. Cuando yo estaba llenando, en la C, donde dice ABC, hay título de estudio, grado, posgrado. En esa parte que dice 1, 2, 3. Sí. Ese es una sola, o sea, un PDF con esas tres cosas, que la primera será su licenciatura. La segunda, una especialidad si usted la tiene. Y la tercera, una maestría o doctorado si usted lo tiene. Y ahí es donde se sube eso, en la C. Sí. Eso es solamente yo, dando el consejo, porque yo estaba, será por la emoción, no sé. Yo estaba ahí, vean acá, y qué, y dónde. Y después, ah, vean, cae en cuenta. Entonces, a cualquiera le puede pasar. Ya ustedes saben, A, currículum, B, cédula, C. En la C va incluido todo eso. Y en la D, ya ustedes saben, lo que es la aprobación de las certificaciones de la C, del Ministerio de Educación Superior. En el cargo, usted le da a editar, para que veas, sí, para que veas qué vas a, a trabajar y dónde específicamente. Ponga eso bien ahí, que en su área aparezca, de cualquiera de sus áreas. Ya ustedes saben, que eso de idiomas se nos niega. Señores, pongan bien su carrera. Ahora, en el caso mío, la maestría mí específicamente no estaba. Yo puse esa, la general, ¿no? Pero lo que más importa es la licenciatura en este caso. Pero sí, una maestría que yo tengo es educación, pero no dice exactamente con las mismas palabras mías. Ya ustedes saben, agreguen todos los cursos necesarios que tengan que ver con su área. Porque lo mío es inglés, francés. Ya ustedes saben. Desde a... Y así están los documentos ya subidos.